Vamos más despacio, ¿qué documentación está trayendo usted para presentar? Sí, son fotocopias de cuadernos procesales que son antecedentes legales de las nombradas magistradas. A ver, vamos por orden, ¿de qué magistrada es esta documentación? Esta fotocopia de cuaderno procesal es de la magistrada Cintia Armijo Paz, que es un proceso, repito, de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, falso testimonio, complicidad, que se está ventilando en el juzgado cuarto de sentencia en lo penal de la ciudad de La Paz, o sea, de esta ciudad. Es un proceso que le están siguiendo por falsedad material ideológica a la magistrada. Así es, así es. Entonces... ¿Y por qué he hecho? Por eso le digo por los delitos de... No, conozco los delitos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué le acusan de eso? Bueno, no lo tengo en el cuaderno procesal completo porque esto es 50% y el 50% supongo que está en el juzgado donde se está ventilando. Por un lado. Por otro lado, tenemos este cuaderno procesal administrativo donde ya está registrado en la Contraloría General del Estado. Entonces, aquí viene la pregunta. Si estas dos magistradas tenían estos problemas legales antes de postularnos, ¿cómo es que han obtenido su rehab, es decir, su registro de antecedentes penales, por un lado, y también su solvencia fiscal, por otro lado, que también emite la Contraloría General del Estado? Entonces, estos requisitos eran sine qua non para poder ser habilitadas para estar en ISTICAR. Gracias. 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 Gracias.